La NASA descubre un cuadrado negro en el Sol, el Observatorio de Dinámica Solar, SDO, de la NASA ha descubierto un agujero negro de forma cuadrada en la corona del Sol. Se trata de un agujero coronal, una zona en el Sol donde el viento solar es lanzado al espacio a velocidad muy alta. Aparece oscuro en las imágenes en luz ultravioleta porque en esa zona la temperatura y la densidad del plasma son más bajas, simplemente no hay suficiente material para emitir en gama ultravioleta, señala la NASA en su comunicado. Dentro del cuadrado negro aparecen pequeños puntos brillantes, es donde se produce la eyección del plasma caliente al espacio. La zona está en el sur del Sol, así que la posibilidad de que afecte a la Tierra es pequeña, señala la NASA.